No, no, hágalo, 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 le estoy diciendo. Ya estamos en la parte final, hágalo. No, no es cierto eso que le estás diciendo. Ya comió, compañero. Ya me enteré, compañero, ya me enteré. ¿Qué pasó, Lec? Ya supe, desde mi oficina tengo ojos, oídos, por donde quiera. Y vi la semana pasada en la sala de juntas cómo los tenía usted a todos atacados de la risa. Ya sé que imita, compañero, ya lo supe, y tiene apenas tres meses aquí. ¿Qué será cuando tenga 11 años? Luis Carlos nunca me ha hecho eso. No, Lec, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? Yo sí sé, yo sí sé. No, Lec, yo a usted la respeto mucho, Lec, a todos. Estos, sería, sería yo, no, no podría yo, Lec. Estos. No, 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 si escuché, este, las virtudes que tiene usted como imitador, y no nada más de uno, ni dos, tres personajes, de muchos, yo lo escuché. ¿En serio, Lec? ¿Ya escuchó? Algunos. Claro, claro. Pero. ¡Challo! Esa soy yo, esa soy yo, ¿verdad? ¿Es usted, Lec? Esa soy yo. ¿Con otra vez? No, no, hágalo, 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 le estoy diciendo. Ya estamos en la parte final, hágalo. No, no es cierto, eso que le están diciendo. Ya comió, compañero. No, 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 no puede ser, maldito. Vas a ver, hoy te hablo con Rosy, es el último día que estás aquí. No, por favor, licenciada, yo me quiero quedar aquí en Tenediario. Es más, ¿no entra en la catafixia? Chabelo, ese Chabelo, qué, qué bárbaro. Otra vez, hágame el de Chabelo. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí con todos los cuatitos y cuatitas. Ya no, sígale, sígale, bien. En serio, un imitador no anda riéndose. Ok. Sígalo. Licenciada, ¿va a querer usted lo que tengo en la bolsa izquierda o lo que tengo en la bolsa derecha? Oiga, Lick, ¿ha visto el programa de los secretos de la magia? Claro. ¿El narrador? Claro. Grandes secretos de la magia finalmente revelados. Y el mago enmasquerado lo hizo de nuevo. Ok, Lick. No se enoja, vea, Lick, no se enoja. No, no, pues ahorita después veo la repetición o no sé. Voy a hablar muy seriamente con el señor gobernador de Nuevo León, ¿eh? También escuché cómo lo imita. Sí, algo hay de eso, Lick. No, no, ¿cómo que hay algo de eso? Sí, yo lo escuché, bien. A ver. Mira, aquí me está hablando por teléfono. Bueno. Habla el señor gobernador. No me le diga nada a mi compadre, ya le dije a Marianis. Mariel no vino con torta bajo el brazo, vino con Tesla bajo el brazo, licenciado. Y mi compadre, Erick, se queda. ¡Achis, achis! Eso lo dice el patrón, no él, mira. Muy buena. Estoy sudando, Lick, ya. ¿Desde cuándo hace eso, Erick? Desde siempre, Lick. Es un talento extraño que dice. Sí, o no sé cómo le hace con la garganta, la lengua, no sé, no sé. Gracias.